... En el kilómetro 28 de la autovía que une Madrid con Burgos... ...frente al histórico circuito automovilístico del Jarama... ...y en el término municipal de Algete... ...nació a finales de los años 60... ...una nueva zona residencial... ...la ciudad Santo Domingo... ...una tranquila urbanización de 280 hectáreas... ...situada entre Pinares y Encinas... ...en la que hoy viven casi mil familias. Desde el primer momento se destinaron unos terrenos... ...que deberían ser ocupados por la futura iglesia... ...sin embargo, como sucede siempre... ...los inicios no fueron fáciles... ...y hubo que esperar un tiempo... ...hasta que se consiguieron los primeros recursos económicos... ...con los que poder afrontar los inicios de la obra. Mientras tanto, la comunidad cristiana... ...atendida por los sacerdotes de Talgete... ...se reunía para celebrar la Eucaristía... ...en los espacios cedidos por el Centro Social... ...e incluso, cuando el tiempo lo permitía... ...al aire libre, bajo la sombra de las encinas. Por fin, en el año 1975... ...se pudo comenzar la construcción de la parroquia... ...que se puso bajo la vocación... ...de Santo Domingo de la Calzada... ...y la Inmaculada Concesión. El proyecto se debe al arquitecto Juan Aquiló... ...y se pudo llevar a cabo... ...gracias al esfuerzo y la generosidad... ...de muchas personas y empresas. La parroquia de Santo Domingo... ...fue en paralelo con la propia urbanización de Santo Domingo... ...que desde el principio hubo suelo programado... ...ya en el plan de urbanización... ...hubo suelo programado para construir una parroquia... ...lo que pasa que aquí empezamos a vivir... ...hacia los años 70, principios de los años 70... ...y sin embargo, la parroquia en la iglesia... ...el edificio, no se inauguró hasta el año 85... ...por el cardenal Suquía, en octubre del año 85. Juan Aquiló concibió un espacio en forma de cruz... ...la cubierta es de estilo segoviano, de tejavuelta... ...y las paredes de ladrillo visto. Además de la iglesia, están integrados en el edificio... ...las viviendas de los sacerdotes, los despachos... ...y las aulas para las distintas actividades formativas. Todo él se abre a través de grandes ventanales... ...hacia los agradables jardines que lo rodean... ...y que se convierten en un lugar de encuentro... ...para los feligreses de la parroquia. La ciudad quiso rendir homenaje al que fuera su primer párroco... ...y por ello le dedicó la plaza que se sitúa delante... ...de la puerta principal que lleva precisamente su nombre... ...Plaza del Párroco Arturo López Nuche... ...que permaneció aquí hasta 1995. Desde entonces, otros tres sacerdotes... ...han pasado como párrocos de Santo Domingo. En el interior, las cuatro naves que forman la cruz... ...convergen hacia la gran linterna central... ...que proyecta la luz desde lo alto en la mesa del altar. Los muros interiores conservan el mismo acabado del exterior... ...en ladrillo visto, con una sobria decoración... ...que se reduce a dos imágenes... ...la de la Inmaculada Concepción... ...a un lado del altar... ...y al otro, representado con su gallo tradicional... ...Santo Domingo de la Calzada... ...el otro titular de la parroquia. Unas grandes puertas de vidrio... ...comunican la nave principal con la capilla del Santísimo... ...que está adornada con unos interesantes altorrelieves... ...obra de los hermanos Orejudo, de Salamanga. El del centro lo ocupa la escena de la coronación de la Virgen... ...situado sobre el Sagrario... ...que constantemente está acompañado de los fieles... ...que acuden a rezar frente al Santísimo. A su derecha, Jesús Niño, en el taller de José... ...y a la izquierda, el bautismo del Señor en el Jordán... ...a manos de Juan Bautista. También en esta capilla se sitúan los confesionarios. Además de la pastoral habitual de preparación a los sacramentos... ...la parroquia de Santo Domingo... ...cuida con especial interés el grupo Scouts. Nuestra andadura empieza hace dos años... ...de mano de un grupo de jóvenes y madres... ...preocupados por la juventud... ...y la pastoral juvenil de la parroquia. Empezamos siendo un grupo muy pequeñito... ...y ahora somos 75 jóvenes, entre 11 y 18 años... ...y 15 jóvenes de 18 a 30 años... ...que son los responsables de los chavales. Tenemos de apoyo un grupo de padres y madres... ...y trabajamos bajo un método que cubre siete áreas de desarrollo... ...entre las que se encuentra la espiritual. Se busca que el chaval sea el propio protagonista de su desarrollo... ...y se trata un poco de ayudar a estos jóvenes... ...a que puedan participar de una sociedad... ...de manera plural, participativa... ...bajo un proyecto educativo completo. Para todo esto, este año nos ha sido un estupendo revulsivo... ...el tema de la JMJ... ...donde todos hemos podido participar... ...y vivir la fe de una manera muy positiva. La parroquia también quiere ocuparse... ...de aquellos que se han alejado de la fe. El curso Alfa es un curso de introducción al cristianismo... ...que se desarrolla a lo largo de diez semanas... ...y se estructura mediante una cena, una charla... ...y una discusión en grupos. Se trata de comunicar el primer anuncio... ...de dar esa primera experiencia de Dios... ...a los alejados, a los ateos, a los enfriados... ...y en general a la gente que está fuera de la iglesia... ...y que no sabemos cómo llegar a ella. El curso Alfa nace en Inglaterra... ...en una parroquia anglicana... ...la cual lo presenta a las iglesias de alrededor... ...y así llega a la iglesia católica... ...a través de la iglesia francesa... ...y actualmente estamos trabajando con el CELAM... ...la Conferencia Episcopal Latinoamericana... ...y en España en diversas diócesis. La lápida de mármol situada en el vestíbulo... ...recuerda la fecha de inauguración del templo... ...el 13 de octubre de 1985... ...fue consagrado por el entonces arzobispo de Madrid... ...don Ángel Suquía. Más tarde, con la división de la archidiócesis de Madrid... ...en 1991... ...la parroquia pasó a la circunscripción eclesiástica... ...de la diócesis de Alcalá de Henares. A pesar de su corta vida... ...la parroquia de Santo Domingo de la Calzada... ...y la Inmaculada... ...ha dado ya abundantes frutos... ...que se han traducido en vocaciones... ...a la vida sacerdotal y religiosa... ...y también... ...en un mayor compromiso con el Evangelio... ...de muchos de sus fieles. Pues mi experiencia con el curso Alfa... ...lo primero que me viene a la mente... ...es el conocimiento y la experiencia... ...que he tenido con el Espíritu Santo... ...o sea, el gran desconocido... ...para mí, por lo menos hasta ahora... ...que era el Espíritu Santo... ...pues haber tenido... ...una experiencia clara... ...de lo que puede ser el Espíritu Santo... ...o sea, eso ha sido impresionante. Completamos el recorrido por esta parroquia... ...en el jardín situado al lado... ...de la Capilla del Santísimo. Familiarmente le conocen aquí como el Jardín Litúrgico... ...que está presidido por una imagen de la Virgen... ...obra del escultor Juan Luis Vasallo... ...donada por sus familiares. Junto a ella, nos disponemos a celebrar la Eucaristía... ...en este XXV Domingo del Tiempo Ordinario. ... ...alabar al Señor... ...sus grandezas cantan... ...es el Dios del amor... ...es la eterna bondad... ...es Jesús... ...nuestro bien... ...nuestra eterna salud... ...buenos días desde esta parroquia... ...de Santo Domingo de la Calzada y la Inmaculada Concepción... ...en el pueblo de Algete, la organización Santo Domingo... ...en la Comunidad de Madrid y la diócesis de Alcalá de Henares. ...preside la Eucaristía el párroco, don José María Sánchez de la Madrid. ¡Presente la Eucaristía el párroco, don José María Sánchez de la Universidad de Madrid! ...en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. El Señor nos convoca un domingo más... ...a la mesa de su palabra... ...y a la mesa eucarística. Aquí celebramos el amor de Dios... ...cuya bondad y misericordia... ...sobrepasan los cálculos humanos. En este domingo... ...vigésimo quinto del tiempo ordinario... ...nos unimos especialmente a todas las personas... ...que siguen esta celebración... ...desde sus hogares, hospitales o residencias. Hacemos nuestras, sus necesidades... ...y se las presentamos al Señor en esta mesa. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios... ...comencemos por reconocer nuestros pecados. Amén. 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 Dios todopoderoso tenga misericordia en nosotros... ...perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 tierra, paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Damos gracias, Señor, Dios rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra subida. Tú que estás sentada en la fecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tu Señor, sólo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo y la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que has puesto la plenitud de la ley en el amor a ti y al prójimo, concédenos cumplir tus mandamientos para llegar así a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías Buscad al Señor mientras se le encuentra. Invocadlo mientras esté cerca. Que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes. Que regrese al Señor y él tendrá piedad. A nuestro Dios, que es rico en perdón. Mis planes no son vuestros planes. Vuestros caminos no son mis caminos. Oráculo del Señor. Como el cielo es más alto que la tierra, mis caminos son más altos que los vuestros. Mis planes que vuestros planes. Palabra de Dios. Amén. Amén. Todos. Cercas al Señor, de los que lo invocan. Día tras día te bendeciré, alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor, merece toda alabanza, es incalculable su grandeza. Cercas al Señor, de los que lo invocan. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Cercas al Señor, de los que lo invocan. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cercas al Señor, de los que lo invocan. Cercas al Señor, de los que lo invocan. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, Cristo será glorificado abiertamente en mi cuerpo, sea por mi vida o por mi muerte. Para mí la vida es Cristo y una ganancia el morir. Pero si el vivir esta vida mortal me supone trabajo fructífero, no sé qué escoger. Me encuentro en ese dilema. Por un lado deseo partir para estar con Cristo, que es con mucho lo mejor. Pero por otro, quedarme en esta vida veo que es más necesario para vosotros. Lo importante es que vosotros llevéis una vida digna del Evangelio de Cristo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Señor, esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Al reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana y vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo, id también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo, ¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar? Les respondieron, nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a mi viña. Cuando oscureció, el dueño de la viña dijo al capataz, llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Entonces, se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él replicó a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. No nos ajustamos en un denario, toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Hay el testimonio de una persona que nos puede ayudar a comprender, profundizar las enseñanzas que el Señor hoy nos transmite en el Evangelio. Esa persona se llama Nidal Ranatunga, que era un monje budista y actualmente es sacerdote católico. Su andar fue bastante sencillo. Él era el quinto de cinco hermanos, el quinto de seis hermanos, y cuando eran jóvenes su padre falleció y la madre no podía sostener a los seis hermanos. Así que la madre decidió que su hijo Nidal Ranatunga fuera a trabajar a un hogar católico, a prestar servicio doméstico en esa casa. Y así, este joven, nacido en una familia budista pobre, conoció en el entorno de una familia católica lo que es la vida cristiana. Él tenía desde la adolescencia deseos de ser monje budista, pero tenía también curiosidad por ir a la iglesia, a la parroquia, y ver qué es lo que ocurría allí. Cuenta él en su testimonio. Empecé a buscar al Señor. Iba a escondidas a la parroquia local. Sencillamente tenía curiosidad. Sentía bienestar cuando estaba entre aquellos muros y después de algún tiempo me encontré con estupor rezando a la Virgen. No sé decir con exactitud qué me llevó al cristianismo desde el budismo. De alguna manera me siento elegido. Instintivamente empecé a orar y la fe, como el amor, nace también sin explicación. Del cristianismo me atraía la belleza del perdón y la alegría de servir a los demás. En el budismo debes buscar solo tu salvación y no tienes garantías de obtenerla. Mientras que para nosotros los cristianos la salvación es Jesucristo vivo y resucitado. En los momentos de dolor esto te ayuda a tener fuerza. Después de estar cinco años trabajando en ese hogar católico decidió bautizarse. Estuvo unos meses preparándose para el bautismo y recibió el sacramento del bautismo. Y en el año 2004 fue ordenado sacerdote. Acabamos de escuchar en el Evangelio una parábola. El Señor, como siempre, explica las cosas en parábolas para que las entendamos con sencillez, aquel propietario que tiene una viña y va contratando a lo largo del día, a distintas horas, a diversos jornaleros para que trabajen en la viña. A primera hora contrata a unos y llega al acuerdo de pagarles un denario. Lo mismo sale al mediodía y contrata a otros trabajadores y lo mismo a última hora del día. Y cuando concluye la jornada, el propietario de la viña llama a esos jornaleros y les va pagando, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Y los que habían estado trabajando todo el día pensaban que iban a cobrar más y de alguna manera se molestaron. Y el Señor le dice, no, no, amigo, no te hago ninguna injusticia. No nos ajustamos en un denario. Tómalo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Esta parábola, el Señor la dirige en un primer momento al pueblo hebreo que habían recibido esa elección de Dios. Dios había preparado a ese pueblo para a través de ellos ir manifestando sus misericordias, sus bendiciones a toda la humanidad. Después, esa salvación se abrió a todo el mundo pagano, a toda la humanidad, a todo el mundo de los gentiles. Pero yo quería fijarme sobre todo en esta última frase que le dice el propietario al jornalero. ¿Vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Porque esta parábola no viene sino a hablarnos de la bondad de Dios, una vez más, de la misericordia de Dios. Esa bondad y esa misericordia de Dios que es superior a todos nuestros criterios de justicia. Esa parábola hace referencia también así a nuestra vida. Muchas personas han conocido el amor de Dios desde su tierna infancia, desde que eran pequeños, en el hogar cristiano, en su casa, atrás de sus padres, abuelos. Otros han conocido la fe pues en último momento de su vida, quizás pocos días o pocas horas antes de morir. Pues bendito sea Dios, nunca es tarde si la dicha es buena. Y otros, como este joven monje budista, en su juventud descubrió la llamada del Señor y decidió seguirle por medio de la vida cristiana y posteriormente a través de la vocación sacerdotal en el sacerdocio. ¡Qué bueno es Dios! La bondad y la misericordia de Dios nos acompaña día a día. Basta tan solo tener el corazón un poco vigilante, estar atentos para percibir esa bondad y esa misericordia de Dios. Muchas veces, como los jornaleros que empezaron a trabajar a primera hora del día, pues viene el cansancio, el bochorno, los problemas, las dificultades y a veces nos centramos más en eso. Pero en cambio, si nos centramos y buscamos sobre todo esa bondad y misericordia de Dios, veremos que realmente está ahí Dios, que Dios nos está bendiciendo constantemente y que si acudimos a Él, no cesa de bendecirnos y de derramar sus misericordias en nuestra vida. Vamos a abrir nuestro corazón. No dejemos que las fatigas, los problemas, las dificultades, el futuro incierto, nos agobie, nos quite la paz. Vamos a acudir al Señor y veremos que el Señor, hasta en las cosas más pequeñas, nos está acompañando, nos está bendiciendo para así también alcanzar las cosas grandes. Hemos rezado en el Salmo. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Os invito en esta mañana a invocar al Señor en medio de las dificultades y veremos y experimentaremos su cercanía y sus misericordias. Pocas enseñanzas están tan remarcadas a lo largo de toda la Biblia. Toda la historia de la salvación no es una historia de amor, la historia de Dios misericordioso, infinitamente bueno, que se compadece de todas las personas en sus necesidades, en sus dificultades, sale a buscarles, a acompañarles, a ayudarles, a guiarles. Pero de modo particular acude el Señor a aquellos que sufren la miseria más profunda, que es el pecado. Por eso vemos al Señor Evangelio cuando meditamos su vida y consideramos sus acciones y lo que dice y sus enseñanzas, y además de hacer milagros y de proclamar unas acciones preciosas y unas enseñanzas maravillosas, lo que hace es constantemente perdonar los pecados. Porque esa es la peor miseria que hay. Es que nuestro corazón está herido por el pecado y Él viene a sanar esa herida en el fondo de nuestra vida, en el fondo del corazón. Por eso vamos a acudir al Señor para que sane nuestro corazón herido por el pecado. Vamos a acudir de manera especial porque Jesús sigue perdonándonos a través del sacramento de la misericordia, del sacramento de la penitencia, donde Dios va y nos abraza como el padre del hijo pródigo. Uno de los motivos que a ese joven monje budista le atrajo de la fe católica era la belleza del perdón que ofrece nuestra fe. Pues vamos a amar este sacramento, vamos a percibir, a experimentar la cercanía de un Dios bondadoso y misericordioso. Vamos a abrir nuestro corazón en esta mañana para que aquí en la Eucaristía el Señor derrame sus bendiciones. ¿Y nosotros qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer ante tanta bondad, ante tanta misericordia? Pues, sin lugar a dudas, dar gracias. Dar gracias constantemente al Señor porque realmente no nos abandona las 24 horas del día, está siempre acompañándonos, ni un minuto nos deja solos. Que seamos muy agradecidos al Señor por todo lo que nos quiere, por todas sus bendiciones. Pero también podemos y debemos derrochar misericordia con los que nos rodean. Nosotros, si experimentamos y vivimos esas misericordias de Dios, sin lugar a dudas, tendremos también la necesidad de transmitir, de derramar esas misericordias a los que nos rodean. Desde pequeños hemos aprendido las obras de misericordia, esas 14 obras de misericordia, corporales, espirituales, que nos pueden servir también esta mañana como de guía y de examen de conciencia para ver cómo podemos ser más bondadosos, más misericordiosos con los que están a nuestro lado, con nuestro prójimo. Me preocupo de los enfermos. Visito a esos familiares, a esos amigos que están enfermos y que a lo mejor no pueden salir de sus casas. O tantas personas que están solas. Personas mayores. Estoy sensibilizado para ayudar en estos momentos difíciles donde tanta gente está pasando realmente auténticas dificultades con esta crisis económica. Preocupo de enseñar, de guiar, de orientar de manera especial a los niños, que son el futuro, los jóvenes, el futuro de la sociedad. Perdono. Es una obra de misericordia el saber perdonar. Tengo paciencia con la forma de ser de los demás, que a lo mejor no es como a mí me gustaría, que tiene una forma de ser que a lo mejor no es tan compatible con la mía. Pero realmente tengo paciencia con los que me rodean, amigos, compañeros, de trabajo, familiares. Rezo por los difuntos. Otra grandísima obra de misericordia. Pues a través de estos gestos, de estas obras de misericordia, seremos también nosotros símbolos del amor de Dios en medio del mundo. Derrocharemos, derramaremos misericordia a nuestro alrededor. Y concluyo con una frase de San Agustín. Toda mi esperanza estriba solo en tu gran misericordia. Solo en eso, Señor. En tu misericordia se apoya mi vida, no en mis capacidades, no en mis méritos, sino solo en tu bondad y en tu misericordia. Toda mi esperanza estriba solo en tu gran misericordia, Señor. Ha sido la homilía de don José María Sánchez de la Madrid, párroco de Santo Domingo de la Calzada Inmaculada. Ha comentado el Evangelio de San Mateo, que venimos leyendo en todos estos domingos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido como la gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Paneció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resumitó de entre los muertos. Subía a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde la vida, venía a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la santa iglesia católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la subvención de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios. Él está cerca de los que lo invocan. Por el Papa, los obispos y sacerdotes, por todos los fieles cristianos, para que seamos el rostro amable de Dios en el mundo y acojamos a los que desean trabajar en su viña. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por las iglesias cristianas y comunidades eclesiales, para que alcancemos la unidad bajo la guía del único pastor, que es Jesucristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor Dios. Por los gobernantes y los responsables de la economía, para que sepan dar soluciones certeras al problema del paro laboral. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor Dios. Por los que no han recibido la luz del Evangelio, para que lleguen a conocer y amar a Jesucristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor Dios. Por los enfermos, los que están solos, por todos los que sufren, para que encuentren quien les acompañe y consuele. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor Dios. Por todos nosotros, para que sepamos estar atentos a la llamada de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor Dios. Señor Dios nuestro, justo en todos tus caminos, bondadoso en todas tus acciones, en ti confiamos, atiende nuestras súplicas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y después de profesar nuestra fe y elevar nuestras súplicas a Dios por todas las necesidades de la Iglesia del mundo, nos preparamos para comenzar la gran liturgia eucarística, acercando al altar el pan y el vino que se transformarán en el cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Los dos dijisteis que ya no hubiera hambre. Los dos dijisteis que ya no hubiera hambre. También yo quiero poner sobre tu mesa mis cinco panes que son una promesa de darte todo mi amor y mi pobreza. De darte todo mi amor y mi pobreza. La tierra, el aire y el sol son tus regalos y mil estrellas de luz sembró tu mano el hombre pone su amor y su trabajo el hombre pone su amor y su trabajo Orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre y Todopoderoso. Acepta propicio Señor las ofrendas de tu pueblo para que alcancen el sacramento eucarístico los bienes en que ha creído por la fe por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con vosotros levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque has querido reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu a los hijos dispersos por el pecado. De este modo tu Iglesia unificada por virtud y a imagen de la Trinidad aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo para alabanza de tu infinita sabiduría. Por eso unidos a los coros angélicos te aclamamos llenos de alegría cantando sin cesar. Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo llenos de estar en el cielo y la tierra en tu gloria Osana, 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 Osana Ven en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo. Y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo. Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya emolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que a él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, Santo Domingo de la Calzada y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Benedicto, a nuestro Obispo Juan Antonio, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre onipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos, con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Oh, no soy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vies y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Y nos deseamos la paz los unos a los otros, expresión de la comunión, de la fraternidad en la Iglesia, porque todos somos hijos del mismo Padre y formamos parte del mismo cuerpo de Cristo. La paz del Señor. Por el ojo de Dios, que gritas el pecado del mundo, Ten piedra de nosotros, cordero de Dios, que gritas el pecado del mundo. Ten piedra de nosotros, cordero de Dios, que gritas el pecado del mundo. El Señor te bendiga para distribuir ahora a tus hermanos el cuerpo de Cristo. Amén. Y ha dado la bendición a uno de los que sirven al altar para que le ayude a distribuir la comunión en esta Eucaristía. Amén. Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Amén. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Cerebra esta Eucaristía, don José María Sánchez de la Madrid, párroco de Santo Domingo. Y la ayudan Borja y Carlos Landon, seminaristas ambos de la diócesis de Alcalá de Henares y como el mismo párroco, hijos de esta parroquia. Borja Landon, que ya recibirá ese acuólito, en este momento recibirá la ordenación como diácono en el próximo mes de octubre. Una parroquia de Santo Domingo, patrono de los ingenieros de caminos, entre otros muchos patronazos que tiene Santo Domingo. Porque esta urbanización comenzaron a planificarla, a urbanizarla, ingenieros de caminos y pusieron a su patrono el nombre Santo Domingo de la Calzada, que tanto hizo por los peregrinos ya en el siglo XI, que iban a Santiago preparando caminos, tendiendo puentes, acogiendo a los enfermos. Justa, libre, qué bueno es el Señor, dichoso el que se acofe a Él. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus sanciones. El próximo domingo, celebraremos el Día del Señor, la Santa Misa, en la Casa de Ejercicios de Cristo Rey, en Pozuelo de Alarcón. ¡Qué bueno es el Señor, dichoso el que se acofe a Él! Hablaremos el próximo domingo de la pastoral con los gitanos, la comunidad gitana en España también, atendida, atendiendo, cuidando su especial idiosincrasia por la iglesia. Y de ello hablaremos la próxima semana, en el Día del Señor. La misa que celebraremos es la Casa de Ejercicios de Cristo Rey, también estará participada por los gitanos. Los gitanos que ya tienen en el pele, el primero que ha subido a los altares de esa raza gitana. Antes que el sol, hacia los campos que lejos están, muy temprano se va el viñador. No se detiene su caminar, no le asusta la sed ni el calor. Hay una viña que quiere cuidar, una viña que es todo su amor. Dios es tu amigo, el viñador, el que te cuida de sol a sol. Dios es tu amigo, el viñador, el que te cuida de sol, el que te cuida de sol, el que te cuida de sol, el que te cuida de sol. Dios es tu amigo, el que te cuida de sol, el que te cuida de sol, el que te cuida de sol, el que te cuida de sol. Dios es tu amigo, el que te cuida de sol, el que te cuida de sol, el que te cuida de sol. Dios es tu amigo, el que te cuida de sol, el que te cuida de sol, el que te cuida de sol, el que te cuida de sol. Dios es tu amigo, el que te cuida de sol, el que te cuida de sol, el que te cuida de sol. Dios es tu amigo, el que te cuida de sol, el que te cuida de sol, el que te cuida de sol. que ayuda a vivir más intensamente la oración de todos es sabido lo que decía san augustín que encanta dos a dos veces y que encanta como estas niñas en este caso rezan ellas y ayudan a rezar al resto del pueblo de dios que participan en eucaristía en el bosque como canta la música del viento en mi alma resuena tu palabra que me dice yo te quiero yo te quiero tú Jesús me quieres mucho y yo también también te quiero y yo también también te quiero como cantan de amor los que se quieren como cantan la fuente y el cilguero en mi alma resuena tu palabra que me dice yo te quiero yo te quiero tú Jesús me quieres mucho y yo también también te quiero y yo también también te quiero como canta la madre a su pequeño y le abraza feliz contra su pecho en mi alma resuena tu palabra que me dice yo te quiero yo te quiero yo te quiero tú Jesús me quieres mucho y yo también también te quiero y yo también también te quiero esta es la jovencísima parroquia de santo domingo madrid que de aquí procede los dos seminaristas que han servido al altar en esta eucaristía y también vocaciones a la vida consagrada a la vida religiosa damos gracias a Dios por la eucaristía recibida y tenemos presente en nuestra oración ahora también al santo padre que emprende el próximo día 22 un viaje a su tierra natal a Alemania pues pedimos también por los frutos de ese viaje apostólico de benedicto 16 que tu auxilio señor nos acompañe siempre a los que alimentas con tus sacramentos para que por ellos y en nuestra propia vida recibamos los frutos de la redención por jesucristo nuestro señor señor esté con vosotros la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre vosotros en el nombre del señor podéis ir en paz pero antes de irnos cantamos a la virgen maría Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo María bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu miel de Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros María pecadores pues con el canto de la salve a la virgen vamos a despedir esta transmisión recordando que el próximo domingo estaremos en Pozolo de Alarcón en la casa de ejercicio Cristo Rey y que ahora pueden ustedes seguir viendo dentro de la formación religiosa de televisión española el programa Pueblo de Dios donde nos cuenta la acción caritativa misionera de la iglesia desde esta parroquia de Santo Domingo de la Calzada y la Inmaculada Concepción del GTE feliz día del señor y hasta la semana que viene ¿Quién será la mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor? te dice el honor la música y la luz dejando la palabra y el color ¿Quién será la mujer que el rey y el labrador invocan en su dolor? el sable e ignorante el pobre y el señor el santo al igual que el pecador vaya se viene una ¡Gracias!